Mi nombre es Juan Miguel Villegas y soy editor de contenidos digitales de la red de bibliotecas de la Fundación EPM. La red de bibliotecas es un programa de la Fundación EPM que trata de impulsar el desarrollo de los distintos grupos de bibliotecas que hay en Medellín, en Antioquia. ¿Cómo entendemos nosotros los libros digitales y por qué consideramos que es una oferta necesaria para las bibliotecas públicas? Son un complemento para que las personas que están afiliadas a las bibliotecas, digamos que lleven una parte de las bibliotecas muy importante, que es la lectura a cualquier lugar donde estén, como en el celular, en la tablet, en el computador. En el mundo es una tendencia esto de las colecciones digitales, pero hay muy pocos servicios que tengan toda la calidad tecnológica para ser un servicio fácil de entender, fácil de utilizar y adaptable a todos los dispositivos móviles. Este servicio, Overdrive, está presente en 40 países y Colombia y Medellín, en particular, es la primera ciudad de América Latina que tiene, digamos que el privilegio de tener acceso a este servicio. Es una plataforma nueva para la lectura de libros digitales y audiolibros. Es una plataforma que permite que cualquier persona que esté registrada en una biblioteca pública, que además es algo gratuito, pueda tener en su celular o en su tablet o en cualquier equipo, libros de muy buena calidad. Esta plataforma la encuentran en la sala de lectura del portal de la red de bibliotecas y se llama Overdrive. Las bibliotecas se han vuelto centros como de aprendizaje permanente, son centros de compartir con otros, de participación comunitaria, de creación colectiva. Por ejemplo, la experiencia del sistema de bibliotecas públicas, que son las bibliotecas de la Alcaldía de Medellín y también son beneficiarias de la red de bibliotecas. Tienen una experiencia muy interesante en creación de contenidos digitales. Bibliolabs es una experiencia del sistema de bibliotecas públicas de Medellín, en la cual estamos buscando generar un trabajo colaborativo con la comunidad, con el fin de crear contenidos y crear información con las personas que habitan los territorios que están cercanos a nuestras bibliotecas. Obviamente es una revolución en el consumo de contenidos, en la lectura y en el acceso al conocimiento. ¡Gracias!